Con el término vigencia o vigencia de las normas, estamos haciendo alusión al periodo de tiempo durante el cual se aplica la norma. Toda norma está sujeta a unos límites temporales y espaciales. En el caso de los límites temporales decimos que la norma está vigente y lo mismo predicamos de los límites espaciales. En relación con los límites temporales, destacar que marcan el inicio y el fin del periodo dentro del cual tiene aplicación la norma. El momento de inicio de la vigencia lo denominamos jurídicamente entrada en vigor. En el artículo 2.1 del Código Civil se establecen los requisitos de entrada en vigor de las normas legales. Uno de ellos es la necesidad de que la ley se publique íntegramente en el boletín oficial que corresponda. El Código Civil hace mención expresa al boletín oficial del Estado, pero igualmente ha de entenderse extensible a los boletines oficiales de las comunidades autónomas o al diario oficial de la Unión Europea. El otro requisito es la vacatio legis o periodo de tiempo que ha de transcurrir entre la mencionada publicación y la aplicación de la ley o momento efectivo de entrada en vigor de la misma, por lo que la fuerza obligatoria de la norma se adquiere al concluir el periodo de vacatio legis. En el artículo 2.1 del Código Civil se recoge un sistema de vacatio de carácter meramente subsidiario. Esto significa que el primer criterio a tener en cuenta va a ser el marcado por la propia ley, pues ésta puede establecer el plazo de tiempo que estime oportuno desde la publicación hasta la entrada en vigor de la norma legal. Si la ley no establece plazo alguno es cuando entra en juego la vacatio del artículo 2.1, de ahí el carácter subsidiario o secundario del contenido de este precepto. Conforme al artículo 2.1 del Código Civil, las leyes entrarán en vigor a los 20 días desde su completa publicación en el boletín oficial si en ellas no se dispone otra cosa. Si bien el artículo 2.1 del Código Civil hace referencia expresa a las normas legales, es decir, a las leyes, se entiende que es aplicable rango de ley, por ejemplo, a los decretos o a las órdenes ministeriales. El momento temporal en el que la norma deja de tener vigencia es el momento en el tiempo en el que la norma se extingue, pierde validez y deja de tener aplicación. Las normas jurídicas de carácter legal cesan por mandato del propio legislador. Este fenómeno de extinción de la norma se puede producir a través de la derogación o de la caducidad. En cuanto a la derogación, de acuerdo con el artículo 2.2 del Código Civil, las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores. La derogación presupone, por tanto, siempre la existencia de una ley posterior que ha de ser de igual o superior rango y que regula esa misma materia. Se puede producir la derogación porque así se manifieste expresamente por el legislador, hablamos de derogación expresa, o porque, a pesar de que el legislador no lo diga, se aprueba una nueva ley que sustituye a la anterior y que es incompatible con ella. Hablamos entonces de derogación tácita. Aquí utilizamos la máxima siguiente, ley posterior deroga ley anterior. La caducidad, como extinción de norma, se produce por el transcurso del tiempo que la propia ley establece para su vigencia o por tener un objeto determinado y transitorio que ya se ha obtenido o que resulta imposible de obtener. Decir, además, que cuando una ley se deroga por cualquiera de estas vías, no recobra vigencia las que esta ley hubiese derogado, lo cual encontramos en el artículo 2.2 del Código Civil, en el último apartado. Ahora vamos a hablar brevemente de la vigencia espacial. La vigencia espacial se refiere a los supuestos en los que una persona con nacionalidad española se encuentre en el extranjero o cuando un extranjero se encuentre en nuestro país. Tenemos que determinar qué norma se le aplica, si la norma vigente en nuestro país o la norma vigente en el país extranjero. El régimen jurídico general lo encontramos en el Código Civil en los artículos 8 y siguientes. Destacar en este punto que la ley personal en relación con la persona, con el nacimiento, con la capacidad, con el matrimonio, con el estado civil, etcétera, corresponde a cada persona física en función de su nacionalidad, es decir, a cada persona se le aplica la ley personal correspondiente a su propia nacionalidad.